chicos decido volver chicos decido volver no se si ustedes habran visto el anterior video que se esta subiendo miren lo que me encontre osea aqui esto sera alguna otra persona osea que va a ser esto me recuerda a una pelicula no me digas que tengo que pasar por esto de Pennywise la pelicula de Pennywise hay un globito asi dejen un like si quieren que explore todo eso todo pa alla todo pa alla todo pa al bosque con esta pelota para que nos encontramos y si nos encontramos con un venado bueno chicos vamos a seguir explorando pero aqui aqui hay mucho barro mis pies están muy no se que hacer con esta pelota me la voy a guardar aqui bueno bueno chicos aqui estamos pero esta la pusimos aqui y bueno chicos quisiera eso porque hay muchos muchas cosas de tomar en el suelo ay ay tienen que darle un like si quieren un video de exploracion con mi amigo en estas mismas organizaciones en trailers podemos ir podemos ir si le dan apoyo a estos videos que estamos subiendo y podemos subir cosas interesantes y vamos a ir para alla por todo esto con este palo si ustedes solo le dejan ese like y se suscriben con esta pelota que me acabo de encontrar osea chicos que es esto que es esto que es esto ustedes diganme que es esto una pelota al medio de la nada que es esto osea que que es esto bueno chicos aca llegó el video de hoy no se les olvide darle un like y suscribirse chao chao